¿Qué es la RGI? Volvemos a salir a la calle con el caso de una mujer baracaldesa con dos menores a cargo, a las que de forma reiterada la ANVIDE le está negando el acceso a la RGI por una cuestión meramente burocrática, que además es un incumplimiento que no ha dependido de la voluntad de esta mujer, que es algo absolutamente anecdótico y que sin embargo está trayendo graves consecuencias para ella y para los dos hijos menores que tiene a cargo. Estos hechos se han denunciado también frente al Ararteco, el Ararteco está tomando cartas también en este asunto. Hoy se ha presentado un recurso de reposición también con este asunto frente a las reiteradas negativas de la ANVIDE a reconocer el derecho a las prestaciones sociales que tiene esta mujer y el viernes en el Parlamento Vasco se le interpelará directamente al Lenda Cari para requerirle que se pronuncie directamente sobre cómo está actuando la ANVIDE en el caso concreto de esta mujer, pero que no es un caso aislado, que es un caso que de forma reiterada se viene produciendo. Hay un incumplimiento grave de los propios criterios de la ANVIDE que dicen que están para proteger y para amparar el derecho y el acceso a las prestaciones sociales de las mujeres supervivientes de violencia machista y también se está incumpliendo gravemente la ley orgánica del 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia que dice que el interés de los menores está por encima de otros intereses y en este caso no se está tampoco protegiendo. Y por lo tanto, frente a esta negativa reiterada, como decimos, de la ANVIDE a cumplir todas estas normativas, nos vemos abocados una vez más a denunciarlo públicamente, a denunciarlo en la calle y a exigir que efectivamente la ANVIDE tenga en cuenta las necesidades de las personas y que no siga aplicando criterios y políticas que van en contra de los derechos de las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!